Si es momento de hablar de un área de nuestro sistema educativo significativo que tanto amamos y hablamos del nivel inicial porque está comenzando en el día de hoy la semana del nivel inicial y por ese motivo ya estamos en comunicación con la profesora Laura Castro, ella es la directora del nivel inicial. Profe, sabemos que tenemos que tiene una agenda muy nutrida pero gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo está usted? Buenas tardes Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarla y bueno, al igual que a toda la audiencia. Bueno, profe, sabemos que estamos comenzando una semana intensa, hermosa, por cierto, con un lema muy significativo en el nivel inicial. Cuéntenos cuál es el lema y cómo será la dinámica esta semana. Bueno, exactamente como lo menciona, hoy comenzamos la semana de la educación inicial, una semana que se conmemora hace muchos años para nuestro nivel nivel, en el cual, bueno, todas las instituciones de educación inicial de la provincia se unen bajo un lema a trabajar. Y este año el lema es San Juan, Sublime, Nidito de Amor, un lema muy bonito y muy significativo porque, bueno, es una partecita de la canción Hay San Juan de Hilda Rufino. Y bueno, y un poco la idea fue poder trabajar principalmente, como siempre lo hacemos en este mes, algún tema que sea común para todos los jardines, pero que, como les decía anteriormente, realmente tenga un significado. Y qué mejor trabajar la identidad, ¿no?, y el sentido de pertenencia desde los primeros años, bueno, lo que es el primer ciclo de nivel inicial y, por supuesto, el segundo ciclo a través de esta unidad pedagógica que tenemos en la educación inicial. Claro, cuando pasan ya directamente a primaria. Profe, bueno, y han tomado esta canción, Hay San Juan, Hay San Juan, donde habla precisamente de San Juan, Sublime, Nidito de Amor, y en ese marco se va a trabajar, ¿qué? Sobre las costumbres, la música, el folclore de nuestra provincia, ¿cómo es? Exacto, lo lindo es, bueno, esta canción la están cantando en todos los jardines de la provincia, la vienen aprendiendo y, bueno, y trabajando. Es una de las propuestas, y es más, aparte de este lema y de esta canción seleccionada, siempre nosotros desde la dirección de área, conjuntamente con el equipo supervisivo, enviamos un tríptico con actividades sugeridas para trabajar que cada institución educativa, por supuesto, va apropiando o pueden surgir nuevas propuestas también o de la misma impronta de cada institución educativa para trabajar. La idea es, como les decía, trabajar la identidad y el sentido de pertenencia, pero siempre haciendo foco en el departamento donde está inserta cada institución educativa. Ah, bien. Y de ahí tomar, por ejemplo, si ese departamento se destaca, no sé, en el arte, en el deporte, en la agricultura, en la minería, en personajes destacados del departamento, bueno, tienen un sinfín de propuestas para trabajar, y, bueno, y sí han ido llegando algunas propuestas de muchas instituciones que me van invitando a compartir estas actividades que tienen que ver también con recorrer lugares emblemáticos de los departamentos, como les decía, donde están los jardines. Qué bueno, profe, porque los más pequeños van a grabar en su memoria toda esta experiencia y va a contribuir a su, bueno, a su cultura. Si bien son pequeñitos, ellos lo recuerdan perfectamente, trabajan, y qué bueno que esté contextualizado, porque cada departamento tiene su realidad, tiene sus vivencias, tiene algo que sobresale, y eso será trabajado desde los jardines, ¿es así? Exactamente, qué bonito. Bueno, eso es lo bueno de que cada institución elige. Sí, sí, profe, ¿me escucha? Cada institución elige, ay, no me digas que la perdimos, profe. El paisaje. Ahí está, ahí está, bien, sí, el paisaje, lo que los destaca, claro. Exactamente. Tal vez un personaje, profe, la música, o algo que se destaca. La música. Sí. Exacto, mucho, mucho para trabajar, mucho para elegir, y qué mejor, desde el nivel inicial, que los chicos realmente son tan espontáneos, y realmente lo que se aprende en el nivel inicial queda para toda la vida. Así que, muy bonito, los invitamos a quienes tienen pequeños en el nivel inicial, que, bueno, que participen de las actividades, porque siempre, para nosotros, la familia, es un pie fundamental al momento de las propuestas que hacemos en los jardines de infantes. Así que, están invitados todos a acompañar a sus pequeños, a sus sobrinas, a sus nietos, a compartir estas actividades esta semana tan especial. Y una semana significativa, profe, que si bien se van a realizar las actividades en la institución, tal vez hay salidas, caminatas, visitas a lugares significativos, como estamos acostumbrados. Esta semana siempre los vemos a los más peques allá, en la Casa de Sarmiento, en el auditorio, en el teatro, no sé dónde, las señoritas digan. Hablando de los que tienen acá el jardín en la ciudad, ¿no es cierto? Los demás visitarán sus lugares característicos. ¿Y dónde va a culminar y cuándo va a terminar esta semana? ¿El mismo viernes y dónde, profe? Bueno, contarles que hoy se realizó el acto de apertura provincial, nos ha acompañado el gobernador de la provincia, nuestro ministro de Educación, secretario de Educación, el intendente que ha sido. Sí, a ver. Eso ha sido hoy en la mañana, las 10 de la mañana, en el Centro Comercial de Santa Lucía, se realizó el acto de apertura. Y el acto de cierre de la semana se realiza en el departamento de Sachan, en el Estadio Papa Francisco, el día viernes 20 a las 10 horas. Perfecto, ahí está, estamos anotando todo y seguramente usted luego, profe, nos envíe el tríptico con las sugerencias, con las orientaciones y la adaptación, contextualización en cada uno de los jardines, para que podamos transmitir a toda la audiencia y sabemos y damos fe cómo trabajan las señas de nivel inicial en su persona. Un cariño muy especial para todos, profe, en esta semana tan significativa que se pone todo el amor, la pasión, y bueno, ratificamos la misión de ser docente, profe, es así. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. La verdad que las señas de nivel inicial trabajan muchísimo y eso se ve reflejado, no solamente en esta semana, sino en todo el año y en cada actividad que se propone en los jardines infantiles. Pero esta es una semana especial, así que bueno, invitamos a todos a que acompañen en las instituciones cercanas, como les digo, si tienen pequeños que están transitando en nuestro nivel. Es así, profe, muchísimas gracias. La dejamos que siga con su agenda más que nutrida con todas las actividades y seguimos comunicadas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Ahora mismo, Alejandra, le comparto el tríptico para que lo tenga y pueda ofrecer esa información también. Gracias, perfecto, profe. Gracias, lo espero. Hasta luego. Bueno, bueno, hasta luego. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Escuchamos con mucha atención, con mucho orgullo y amor a la directora de área del nivel inicial, la profesora Laura Castro, contándonos las actividades, comenzando hoy la semana del nivel inicial bajo el lema San Juan sublime nidito de amor. Van a trabajar contextualizando la realidad donde está ubicada cada institución y, por supuesto, aproximando a los más peques a estas realidades, a este acervo cultural, folclórico, musical, entre otros, teniendo en cuenta la realidad. Así es que felicitaciones. Vamos a estar acompañando y con este tema musical tan significativo que siempre nos enorgullece y nos da una emoción bonita. A ver... ¡Ay, San Juan, ay, San Juan, ay, San Juan de mi corazón! Bárbaro, entonces, me encantó. Ya la profe seguramente va a compartir con nosotros este tríptico y nosotros lo vamos a estar socializando, no solamente a través del aire en nuestro programa, sino en las redes sociales. Y vamos a intentar también dialogar con algunos jardines para ver cómo trabajan en sus escuelas de manera maravillosa. Podemos dar fe de esta realidad porque nosotros formamos a docentes para primaria y nivel inicial y las chicas una dedicación, un amor, una pasión. Tienen un arte especial para confeccionar todo el material didáctico, los rincones, los juegos y la dinámica. Y el trato, ¿eh? El trato que tiene la seño de nivel inicial que recibe a los peques desde la salita de tres, que ustedes saben que es universal y lo obligatorio es la salita de cuatro y cinco en el marco de la Ley de Educación Nacional, 26.206, pero ya hablamos de universalidad de la salita de tres años.